MÉDICO DE CABECERA Estamos de regreso, amigos, ya en este último bloque de Médico de Cabecera, el último programa del 2017. Creo que las felices fiestas que tenemos en este año, en este fin de año, es para que todos ahí en casa estén a gusto. Hay que evitar que las enfermedades sean parte de nuestra vida cotidiana, como comiendo bien, visitando al médico en todas las áreas de especialidad, o el médico general, como tal, en mi caso, en el dentista, visítenlo. Eso va a ser lo mejor que vamos a tener, tal vez como propósito del año 2018, que la salud, como tal, siempre esté en nosotros, nuestro buen estado físico, y comer bien. Es cierto que las jornadas laborales son muy largas, a veces la economía no nos puede ayudar, pero con una buena orientación, con un buen médico que nos dé una buena guía, vamos a evitar gastos innecesarios, porque desgraciadamente los temas de salud en situaciones muy drásticas, una diabetes mal controlada, un coma diabético, nos va a llevar a que ese poco efectivo que estamos guardando, en un momento, en un rato, se fuga por una situación drástica en el área médica. Es así, doctor, como la sugerencia que hay que hacerle a nuestro público es cuidarse, lo que usted comentaba, hacer prevención, es lo más económico, lo más barato, es lo más rápido y es lo más saludable que podemos tener. Sí, es una de las mejores decisiones, ¿no? Buscar siempre ese objetivo de mejorar nuestra calidad de salud, y como dices muy acertadamente, en lo económico, desde comerme una tortilla menos, ya me estoy gastando un peso menos, ¿no? Pero donde voy a ahorrar más va a ser en no tener que ir al laboratorio, en no tener que ir tan seguido a la consulta, en no pagar la cuenta del hospital, y aunque tenga yo seguro social, va a generar gastos mayores para, pues ahora sí que para la familia en lo general, porque al final de cuentas, aunque lo del hospital está cubierto por el seguro social o por el Issste, pues la familia va a tener que hacer cambios en su estructura, en sus horarios, en comer fuera y demás cosas, ¿no? Y son cosas que podemos prevenir. Y esa prevención está en la educación, tanto de los menores como la misma educación del adulto, donde tenemos que tener esa apertura de hacer cambios, de que no ya para qué ya cambio yo ahorita si ya tengo 30, 40, 50, 60 años. El cambio siempre se tiene que hacer, y si lo hacemos oportunamente, pues vamos a tener una mejor calidad de vida. No es tan difícil hacerlo si hacemos esa conciencia de que el cambio tiene que ser parcial. No busquemos cambios radicales de los licuaditos para bajar 8 kilos en el mes, y las agujas y cosas dramáticas y dietas donde nos van a ofrecer resultados que puede ser que sí se den, pero que también van a ser esos resultados con mayor riesgo que beneficios. Entonces, insistimos, la norma oficial mexicana marca bajar de 2 a 4 kilos por mes, en cuanto a la reducción segura y controlada de ese peso. Y si hay que ir buscando nuestro peso ideal, revisemos nuestras tablas, revisemos también nuestra presión cuando podamos, revisemos nuestra glucosa, aunque no esté en ayuno, si hay campañas que se pueden hacer, que se pueden encontrar de repente por ahí en la calle, y a veces decimos, es que ya desayuné y por eso no me chequé el azúcar. O sea, puedes checarte el azúcar en el horario que sea, nada más se toma la cifra de una forma diferente, ¿no? Pero sí es importante acudir a la atención de salud, aunque no tengamos nada aún, es importante la prevención y la educación para nosotros y para nuestros hijos, ¿no? En este caso, lo que usted comentaba, no hay mucha gente que hoy con un licuado, con un té, con situaciones que la misma publicidad de la TV genera, lleva a que se crean, que con una pastillita que se tomen, están haciendo a un lado la falta de ejercicio, la buena alimentación y la visita al médico como tal. Y desgraciadamente a veces eso lo que hace es ir escondiendo, escondiendo más una enfermedad muy drástica, que cuando se lo podemos llamar así, cuando explota, cuando aparece, todavía es más drástico porque hay otros órganos que se dañan producto de esta ingesta de químicos que de alguna manera está afectando a nuestro organismo. Sí, definitivamente las dietas líquidas como las que mencionas de tu licuadito, más el quemador y el tecito de no sé qué cosa, que al final te cuesta lo mismo que meterte a desayunar el omelette o el algo ahí enfrente, porque no es tan barato ese tipo de productos, ni son tan maravillosos y no dejan de ser productos industrializados, que sí tienen vitaminas y minerales y demás, pero la quesadilla también tiene calcio y tiene vitaminas y proteínas y minerales, ¿no? Entonces yo creo que es más saludable comerme la quesadilla que ese licuado con sus químicos y el quemador con sus químicos y el té de no sé qué cosas que también ofrecen como alternativas y que sí dan resultados espectaculares porque a final de cuentas cualquier tratamiento de reducción que yo siga, si lo cumplo, voy a tener resultados, voy a perder peso. Pero la idea es perder peso para mejorar calidad de salud, no para ponerlo en riesgo, ¿no? Sí, aquí el ejercicio es el que se hace a un lado como tal. Como yo siempre lo he mencionado aquí en el programa, es cierto, vuelvo a lo mismo, nuestra jornada laboral es muy larga y decimos que no tenemos tiempo, pero sí tenemos tiempo para movernos al lugar donde supuestamente esos medicamentos, esos medicamentos, esas fórmulas nos van a mejorar nuestro tipo de vida, pero hacerles hincapié, hacerles mención que no es cierto como tal. Usted dice un resultado rápido, sí, pero a la larga va a generar otro problema. ¿Por qué? Porque no hay nada más que una buena mezcla de una visita al médico, checar los signos cómo están, una buena alimentación y mantenernos activos, que creo que es lo que nuestro cuerpo requiere. Es la combinación, es la receta de toda la vida, ¿no? Cuida tus porciones, trata de gastar un poco más de gasolina, de energía, de actividad física, y eso es lo que nos va a brindar mejor calidad de salud, porque el ejercicio no solamente va a ser para bajar de peso, el ejercicio va a tener un sinfín de beneficios que va a ser desde mejorar las articulaciones, los músculos, la condición física, cardiopulmonar, la calcificación de los huesos, mejora el colesterol protector, se eleva el colesterol protector, bajan triglicéridos, bajan colesteroles, baja la glucosa. Entonces, el ejercicio no solamente es quemar calorías por quemar y bajar peso, sino por mejorar nuestra calidad de salud. Por eso, aún en la gente que esté delgada, es importante que realice su actividad física, porque lo va a poner en mejor condición de salud, incluyendo las enfermedades respiratorias, las defensas, y todo eso que nos va a hacer estar mejor la actividad física. Ahora sí hay que ser cuidadoso con la misma, por lo que decíamos hace rato, donde queremos hacer ejercicios que hacíamos antes, y a lo mejor sí lo podemos lograr, pero primero hay que ir preparándonos físicamente para hacer ese cambio de actividad física, que también está mucho en los propósitos de salud, el activarnos físicamente, y hay unos entrenamientos muy violentos actualmente, como el CrossFit, que son muy exigentes, que es para gente que ya está entrenada, para gente que ya tiene condición, y que ha ido generando lesiones importantes, principalmente en rodillas, espalda. Así es por lo mismo de que el peso que uno tiene para iniciar ese tipo de actividad, pues no es el que debe de cargar. No es el adecuado. Así es. Doctor, ¿dónde podemos encontrarlo para que nuestro público, de alguna manera se acerque con usted, alguna orientación, consulta que usted nos pueda brindar, nos puede dar su domicilio de trabajo? Claro que sí, yo estoy en la clínica Aurora, esto está en la calle de Colón, a media cuadra de la Casa de la Cultura, en el 612, mi teléfono es el 500, bueno, no es 51, 510-0123, o en la página de Facebook, ahí estamos como Bernardo Valero a la orden. Doctor, hacerles la invitación a nuestro público de acercarse con un médico, la sugerencia que usted les hace para que en estas fechas no genere algún problema más drástico de salud y pasen fiestas muy felices. ¿Nos puede hacer esa sugerencia, doctor? Bueno, yo creo que sí es parte de disfrutar lo que tenemos que disfrutar en estas fechas, hacerlo con moderación para no tener que pagar las consecuencias de sentirnos mal en forma inmediata desde, como decíamos, de un problema de gastritis, de acidez y demás. Y yo creo que sí, para el año que viene y para los que estén por delante, procurar siempre tener un estilo más saludable para vivir. Sí, doctor, ese tema es muy grato, es una invitación a todos, porque lo podemos realizar, no es difícil, el tratar de comer de mejor forma no genera tanto gasto en el bolsillo, sino simplemente es, de alguna manera, darnos ese tiempo para programarnos, de organizarnos, y creo que nuestro bolsillo, nuestra salud como tal, va a estar contenta de esa manera. Yo siempre a los pacientes, a veces les digo, es más dolor el de la bolsa, el gastar más, que el dolor de alguna enfermedad que se tenga, porque hoy todos saben que con una pastilla se les elimina, si hay una infección, ya saben qué pastilla tomar, pero al final de cuentas, en la bolsa, el dinero que van a gastar, es donde más les duele. Tal vez de esa manera hay que invitarlos, que se puede evitar. Sí, porque las enfermedades crónicas que están relacionadas con el sobrepeso y la obesidad, y el mismo sobrepeso y obesidad, implica un mayor gasto, de dinero, desde poder tener que comer más, para poder tener ese peso, y las complicaciones que me va a llevar. Y evitar como tal, ir en estas fechas, que a veces el seguro está muy lleno, hay que evitar visitarlos, porque no vamos a tener ese espacio. Doctor, pues agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros. Gracias por la invitación y por la labor que realizan. Gracias doctor, pues a todos ahí en casa, muchas gracias por este 2017, que han seguido con nosotros. El programa médico de cabecera continúa en el 2018, vamos a tratar de llevarles los mejores especialistas, las mejores sugerencias para ustedes, y recuerden que hacer prevención es lo mejor, hay que mantener nuestro cuerpo sano. Pues feliz año 2017, perdón, 2018, que pasen estos días que nos quedan. Sonrean hoy, que mañana puede ser demasiado tarde. Nos vemos, y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!